hola mis muchijas yo soy soldado shanningan y les traigo un nuevo vídeo seguimos aquí jugando en el mundo de survival con axel gamer este nuevo servidor vamos en minecraft y estamos con chari gana y pendejo dejame terminar de hablar les estaba diciendo estamos en un nuevo servidor que ha encontrado a axel porque nos mudamos del servidor anterior después de un conflicto con un par de personas nada fuera de lo normal solo nos quisieron matar un par de veces y se llevaron todas nuestras cosas muchas veces y yo me quedé muy contento con las maneras de jugar de axel así que en este servidor me prometió que iba a ser un poquito más normalito bueno la cosa es que el servidor no lo encontré yo me lo pasó un amigo un chute de aquí un saludito saludo yo te que no te conozco el chavo y saludaba a todos lados si por qué no si la gente te pide te pide saludos hay que saludar hombre claro y yo colaboro con tu saludo también si si es un amigo que osea que encontré en un juego en el n play viste el juego que jugamos en ese que aunque me hacía tostos si en el n l play es el de tiro bueno lo encontré jugando y nada nos hicimos re amigos y él se hizo un canal o no sé si tenía un canal y pues nada esto a ver lo estoy ayudando a que crezca o porque hay muy bien en su buen digo y por nada que bajan los de mi canal que va a sonar o su piso a su canal que estarán la descripción igual que el de salida por ciento no en mi descripción no va a estar tu canal por ciento no me tiró el tiro el chico que está en la cara a la hora de la 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 piscina de un lugar el hermano ella encontré la pila azul y en el amor la que me salí casi igual tengo mi perla de ender mi libro de que ha sido un éxito en todo en todos los países de yo más pana o sea sabes que mi canal en sí es como mi luna de plutón yo no ando publicando libros como publicó vídeos ahí ahí te la dejo dross por qué me haces bullying te voy a denunciar con la compañía de anti bullying no no que si te metes con dross te metes con todos sus niños ratas no 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 nos burlemos de dross no pero sin un chiste de 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 buena fe claro aparte es propaganda gratuita claro él lo sabe más que nadie por eso no le responden normalmente a los trolls ajá como nosotros sí sí nosotros no les respondemos a los troles no yo lo dejo que hable y le pongo jaja aquí de 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 a para sí no me toca la diferencia no lo lo más gracioso es que tú eres control así que vale verga gente del troleal no es como flaco yo te enseño a trolear para la próxima claro hombre yo si tú quieres mira yo me pongo a que te enseñen a trolear Te doy clases Claro, te doy clases, pero tú me tienes que pagar al Paypal Si no, no, eh Eh, ¿tienes Paypal? ¡No! Empecemos por ahí, ¿no? Bueno, pues Me pagas un euro al Gmail y ya ¿Tienes Gmail? No ¿Cómo paga Gmail? Bueno, mira, hay un botón que dice Eh, revisar cuentas, ¿no? Luego dice Pues Piar un euro De 12 euros, fíjate Típico que ésta se lo está Sacando de la manga Porque no tiene ni puta idea ¿Está hablando pura mierda? ¿Sabes? Y piensa que no nos damos cuenta, ¿no? Y eso es lo peor Oe, que era un chiste Pero te queremos, Axel No, tú no me quieres Tú me haces bullying Tú eres malo ¿Es bullying sano? ¿Es bullying de querer? Sí, sí, bullying sano Sí, venga, ya, chaval Bullying como de hermanos Hay que decirle que cuando Nos estamos grabando Él me pega, ¿no? Hay que decir que vivimos A la otra puta del país Así que no le puedo pegar Pero me pega hablando No le puedo pegar Pero si pudiera Que lo reviento, chaval ¿Por qué? Porque el hermano Porque vos sois una excelente persona Ay, yo ahora soy excelente persona No Madre mía ¿De toda la vida? ¿Y desde cuándo soy excelente persona? Cuéntame De toda la vida La mejor persona que he conocido Por favor Por eso Nightful La ama grabar con nosotros Ahí la dejo Madre mía Nightful Nightful me dijo Si quiere Que juegue Herton conmigo ¿Sabes? Sí, sí Yo no digo nada Pero el pobre Nightful Tiene razón en enojarse Porque yo le hago mucho bullying Yo pido Perdón De mi parte pido perdón Muy bien Porque yo Yo te hice mucho bullying Lo sé Y me estoy arrepintiendo mucho Yo cuando hago bullying O cuando Insulto o algo así Yo no pido No soy de perdón Pero esta vez Te juro desde mi corazón Que Que Te pido perdón Yo Isa No te pido perdón Porque Vos sabes que Te voy a hacer bullying Hasta que Que dejemos de ser amigos Madre mía Me queda todo bonito El comentario Ahí viene Y lo caga Madre mía No, no Pero es que La realidad Él sabe que Yo soy así Y siempre fuimos así Desde que Lo conocí Pero me has cagado Todo el comentario ¿No? ¿Te he contado La historia De cómo conocí a Isaías? Eh, no Eh, yo tenía un grupo Freaky Otaku Gamer Una cosa Ah, sí, sí, sí Me lo contaste Sí, sí, sí Éramos muy, muy bizarros todos Y Él quería aprender A jugar un juego de cartas Que se creó Acá en Mendoza Un juego de cartas Como objeto Pero con cartas reales ¿Sabes qué encontré? Yo encontré oro Yo encontré Un cofre y un carrito Y tenía Semillas Bien De sandías Para hacer pociones De vida infinita Más Cinco diamantes Bueno Vida infinita Eh O sea Tampoco es Vida infinita Una regrinación Muy buena Pero Dura lo que dura ¿No? No, no Que sí, que sí Que es vida infinita ¿Es para siempre? Sí, sí ¿Y cuánto Cuántos corazones O sea Te llenas todo Te llenas todo Alimentario, loco Y no hay nadie Que te gane Es lo que te digo Y Vos decís que podremos Matar a alguien Al cuider Algo En esta serie Hombre Porque estos son Servidores compartidos Yo creo que Capaz que ya lo mataron A Len, ¿no? Eh Eso Eso Lo tengo Súper mega visto, ¿no? Que Que ya está Súper Súper violado El boss, ¿no? Pero A menos de que se genere Por cada persona No sé Te imaginas Dos boss Ahí todo Todo guapo Es que no sé Cómo va eso En realidad En los servidores Porque No, yo no sé En este server Soy En este server Soy nuevo Yo, así que No No sé mucho Claro Porque yo soy Soy de acá De la era, ¿no? ¿Cómo que de la era? Compi, ¿qué dices tú? Yo Yo hace Mil años Que Que juego En este server, ¿no? Ah, ya Sí Tú Tú juegas Hace Como Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que había entrado Una vez sola Y él ya estaba jugando Loco Ya Iba full diamante Ya Y todo Yo les cuento Yo les voy a contar Una hermosa historia Que pasó recientemente Hace unas horitas Mientras empezamos a grabar esto Nosotros jugamos Herston Y grabamos ¿No? El tipo me dijo Que recién empezaba el juego Que lo único que tenía Era la maga Sí Solamente la maga Y Entramos a jugar Y Me tira con un personaje Que Lo desbloquea Después de Varias partidas De haber jugado Entonces Me dijo Por entendido Que Que Sabía jugar El problema Es que Haberme dejado Entendido Eso No lo digas Porfa No lo digas No lo digas No me humilles Eso que Cuando grabáramos Yo Yo jugara Mi forma de jugar Así Con mi mazo Con mi mazo Real Que Que uso Normalmente Con el mazo De Thor Loco Yo tengo Dos mazos Que me gustan Uno es el sacerdote Y el otro Mi paladín Antes de Antes de que Termine de hablar Porfa Eh Una cosa ¿Qué? Estás en los cofres No Hermano No sé cómo llegar Pues ya somos dos Eh O sea Que nos perdimos De nuevo Igual que Bueno Bueno Esta vez Nos hemos perdido En un lugar En donde Estamos recogiendo Material Bueno ¿Sabes? Una cosa Se me acaba Se me acaba De terminar El pico De iron Y me vuelve Otro alimentario O sea What? ¿En serio? Sí Y me da justo Para hacerme un pico Loco Si es que tengo Tengo un ángel Pegado al culo Es que Tiene que tener El mod ese De reemplazo De De cosas ¿No? No sé No 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 hagas A TV Es que no estoy Haciendo Shif Estoy Crafteando No te veía el nombre Por eso ¡Eficiencia 4! No ¿En serio? Te lo juro Ay Con lo que me gusta A mí la eficiencia ¿Por qué? Ya pasó Poner la misma voz Que en el otro capítulo Ay Es que es suculento Eh Tonto Las 4 Me estoy chocando el oro Y el tipo viene Y me pega Dos Dos Chitazos Y se va Pendejo de mierda El día que deje De grabar Con Excel Gaming Ya sabe por qué Otra vez Chabón Te joder Que si no me va a matar Tengo dos corazones Y medio Mira esto Mira esto Mira, 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 mira Si no lo vaya a poner en los cofres Que después no lo perdemos Dejate En serio Hay que encontrar eso Por favor Que tengo todo ahí Joder Tito Otra Eh, pelotudo Mierda Yo Me voy a morir Te robó todo Te robó todo Se llevó mi hierro Hijo de mierda Por lo menos Ya tengo un pico de hierro Toma, toma, toma Toma Es que Quédatelo Si lo ves compartido Toma No, porque luego te enojas Pero es que Me molesta El hecho De que venga A romper los huevos Cuando estoy trabajando En serio Chabón Estoy matando bichos Y me viene Y me pega por la espalda El imbécil Tu sabes que yo te quiero Sí Y vos sabes Que yo te voy a decir Imbécil Hasta que Me canse Sí, sí Lo sé Demasiado Pero tranquilo Yo te sigo queriendo Joder El que diga Que no Que no Trato así A mis amigos Es que no me conoces El que diga Que yo no trato así A mis amigos Es que no me conoces Es verdad Que Te juro que yo Los vivo insultando Los cago a pedo Por todo lo que hacen Oye Que te ha robado Tu mi carbón Si me lo dices Que no tengo Nada para cocinar No tienes nada De carbón En serio No Vení Tú me darías carbón Sí Vení Pero todo el carbón Pero todo el carbón Te doy un stack Pero Es largo Es una Es una Enerte Barra de carbón Como la de los Simpsons ¿Sabes? Ándale wey Dame el carbón Ahí está Pero Toma Vegetta Eres el mejor Chuto Toma Te lo regalo Te lo regalo ¿Qué? Te lo regalo ¿Estás envenenado Encima? ¿Estás loco? Sí Porque voy a otro level Sí A otro level Las arañas te están dando por culo Te aviso No Es que estaba comiendo carne de zombie ¿Por qué? Tienes 400 mil manzanas No No tengo manzanas ¿Por qué no tenés manzanas? Porque me las comito ¿Qué sentido tiene? Que estemos en un server Donde Las cosas se Decaen así Solas Y vos no tengas manzanas Pues la cosa es que Yo no tengo manzanas Yo tengo 54 Si querés Te comido manzanas No, gracias Deja de llorar ¿Por qué lloro? Yo no lloro Deja de andar mariconeando ahí por la vez ¿Por qué? Yo no lloro Yo no maricone ¡No! ¡Ah! ¡No! Quedó genial Te aviso ¿Eh? Yo no lloro Yo no maricone ¡Ah! ¡Ah! Hay un grito de nenita ahí Marinelito soy Soy un cacahuate ¡Ah! ¡Cacahuate! Soy un cacacacahuate ¡Ah! Una patata kawaii No, yo soy un cacahuate ¿Vale? Yo soy Manizalado Tú eres un manizalado Hace mejor para la... Cuando tomas cerveza Soy un cacahuate ¿Sabías que la sal corta el alcohol? ¿Pero qué dice tú, parguela? ¿Qué? Te estoy educando Mira, me robó tu hierro ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Puta que lo pagaste otra vez Toma, 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 toma Se mata trabajando Para que el chabón Viene en el... ¡Eh! ¡Viene a ver Tu hierro! Conseguí obsidiana Por lo menos Pendejo Hay que hacer la mesa de encantamiento ¿Por qué me trazas así? Cuéntame A ver Dale, clavo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Tengo ganas de ir al baño ¡Pues te aguantas, pendejo! ¡Pinche pendejo! ¿Qué me hace grabar a estas horas? Yo no Son las cinco y media de la mañana Me tenés acá de esclavo Picando carbón Ahora soy yo, ¿no, cabrón? Sí, por lo menos Conseguíme Conseguíme una mesa de encantamiento Pues yo tengo 17 de oro Más que hay tirado ahí en el piso, ¿verdad? No, en serio Lo dejaste tirado en el piso Pendejo de mierda No, lo agarraste tú Pero hay minas Menas acá Digo que... Ay, pero si eso estamos haciendo Estoy limpiando toda la zona, ¿yo? Claro, por eso Pero hay que encontrar los cofres Pero esta vez estoy limpiando a modo... A modo... Bien A ver, a lo que me refiero Que hay que ir a buscar los cofres Eh, sí Pero la verdad es que no me acuerdo Cómo llegamos hasta acá Siempre nos pasa lo mismo ¿Has visto? Sí, además vos... Vos otra vez como... Como siempre tapaste la entrada No, yo no la tapé, ¿eh? A ver, chabón A ver, chabón Me tepiaste y estaba la entrada tapada Yo no sé cómo salir a la superficie No Y estamos solamente nosotros dos conectados Así que... Oye... Escuchame, te hago una pregunta copada Dime ¿No había un trabajo para la gente que tala? Eh... No Lo he mirado y no No, no hay ¿No había de talador? No Dime una cosa ¿Cuánto dinero tienes? Eh... 1160 Yo tengo 1338 39 Ah, no estamos tan lejos, ¿eh? No Yo pensé que me había sacado la chucha Con el tema del dinero Ya, ve Lo viste tú También lo dices, güey Pero yo lo digo de otra manera Vos lo decís por cochino Ahora soy yo Escuchame Eh... ¿A vos te gusta pescar? ¡Hombre! ¿Vos sos de los que pescan acá en Manca? Tú me vas a pescar otra cosa, compi ¿WTF? ¿Qué? ¿Querés que te la daste con I? ¿Cómo es eso? ¡Qué pendejo! ¡Eh! ¿Te llevaste mis cosas? ¡Sí! ¡Pendejo! Esta es mi base Desde acá estoy limpiando la zona No, pues tu base me vale Te iba a regalar esto Ahora no te lo regalo nada Pues mira Yo te iba a regalar esto Toma Cuéntame ¿Qué quieres regalarme? ¡Oh! Tengo 59 ya Toma, toma Para que te hagas tus cañitas de pescar, ¿no? Sí Encontré la entrada Encontré la entrada Vení, mirá, mirá Acá, acá, acá ¿Sería? A ver ¿Dónde? Creo que es esta Creo que es esta Sí, es esta Porque yo me comía todo el piso ¿No? ¿Por qué pendejo? Todo el techo Mira, aquí está Madre mía, ¿eh? Bien La vamos a tener que dejar bien bonita Para que quede señalizada, ¿no? Sí Sonos, todos, somos cacahuates Yeah Yeah Eh, no Cacahuate, cacahuate Sí, qué verga, cacahuate No miras vos, esponja Eh, no, no Vos ves, esponja Me parece el primer dibujito De la generación de dibujos mogólicos Así te la dejo Es el primer dibujito Que empezó a crear Cosas así como El tío Grandpa Y estas cosas Sin, sin vos ves, esponja La televisión No hubiera estado tan contaminada Esta es una realidad Se lo he dicho A todos mis amigos Y a todas las personas Que, que Que me dicen ¿Por qué no miras vos ves, esponja? Por eso A mí, mira, mira No te metas como es, esponja Porque te la viento, ¿eh? Eh, quédate tranquilo Pendejo A ver, vos no jugás otro juego Que no sea Minecraft Yo, yo no necesito Bebo, esponja Estamos Estamos iguales, ¿no? Estamos a mano Claro Escuchame ¿Por qué? ¿Por qué no podemos salir de acá? Porque ¿Qué lo hiciste? ¿En el medio del agua esto? Eh, sí Bueno, en medio de un río O sea que si yo salgo por acá Vas a encontrar un bosque ¿Va a caer al agua? No Vas a encontrar el bosque Y va a caer agua también ¿Me voy a ahogar? Sí Va a correr sangre aquí también ¿What the fuck? No, ¿qué haces? Que luego lo descubren Ey, que hay que salir De vez en cuando Mierda ¿En serio? ¿Querés vivir acá abajo tierra todo el tiempo? ¿No vamos a salir nunca? No sé, como tú quieras Joder Este chico ¿Qué pasa? Bueno Bueno, bueno Si vamos a salir No vamos a salir Vamos a tener que hacer esto confortable Porque esto es una cochinada Perdóname Pero ya Yo me encargo de la decoración Tú encárgate de minar No tenemos vida Tú deja Ahorita, mira Ahorita te continúo Déjame construir Me construir una pala Que no tengo ¿Hay pala aquí en el cofre? Sí, sí, sí Una de madera, pero sí Sí que construirla De lo que quieras Si tenemos materiales A lo tonto, ¿eh? Voy a poner Una pala de oro, claro Duraba tres segundos, ¿sabes? Voy a poner Barra set home ¿Vale? Para no perdernos nunca más Claro Para no perder la casa nunca más Que luego ya Ya nos la liamos, ¿eh? Sí, la verdad Ya de por sí Tuvimos todo el capítulo Anterior perdido Tendríamos que ir dejando Este capítulo también Todos somos cacahuate Ya ¿Crees que grabemos Un tercer capítulo Todo seguido ahora? Como quieran Bueno, presentemos desde acá Donde estás trabajando vos Va Pero subí Acá Presentamos con el F5 Como siempre Venga, va Uno Dos Tres 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 Tres